Novena a San Pío, un servidor del amor al partir el pan. Día 8. Alrededor del altar estaba todo el cielo. Señor Jesús, estamos ante tu presencia sacramentada. Esa presencia que motiva nuestro caminar diario. Qué bueno poder tenerte delante de nosotros. Nuestros ojos ven. En este pan, algo sencillo, una materia. Pero sabemos que tú estás ahí, acompañando, guiando, alimentando nuestra vida, nuestro camino. Te alabamos y te bendecimos por siempre, Señor. Queridos cristovidentes, reflexionamos hoy el octavo día de la novena del Padre Pío de Pieltrechina. Acto de Constricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por vuestra infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh, amado Señor, Padre eterno en la Santa Trinidad, te damos gracias y te glorificamos. Porque de tu divina voluntad, glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la Cruz y en el Sagrario, hemos recibido, según su promesa, los dones del Santo Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así, como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pieltrechina y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo, te pedimos humildemente que aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros, tus hijos espirituales y servidores de la comunidad apostólica, servidores del servidor, elevamos a ti por el Papa, la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados miseritos y por la necesidad que ahora te entregamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Hagamos la petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación, gracias mi Señor. Día 8. Alrededor del altar estaba todo el cielo. Para celebrar bien la misa debe ser otro Jesús, Padre Pío dijo, alrededor del altar está todo el cielo y el Señor permitió que algún afortunado hijo espiritual viera esta maravillosa realidad con sus propios ojos. Testimonio que nos confía Fray Daniele Natale, mientras esperaba con los fieles que el Padre Pío viniera a la iglesia para celebrar a la Santa Misa, vi salir de la sacristía dos filas de ángeles que lo precedieron. El Padre tenía a la Virgen a su lado. Se acercó al altar mientras la Madre de Dios se mantenía a un lado. Tan pronto como comenzó el Salmo 42, introivo altare dei, el Padre Pío se volvió luminoso y permaneció así durante todo el tiempo de la celebración eucarística. En la elevación apareció Jesús fundiéndose con el Padre Pío. En la comunión la fusión se hizo total a través de una fusión de amor. Nuestro hermano, habiendo recibido la carta, se dirige a la celda del Padre Pío y poniendo la carta de Enrico en sus manos, le pregunta si ese hijo espiritual había tenido razón. El Padre pasa lentamente por esas líneas y luego dice, La primera parte, la que menciona la presencia de los ángeles y la Virgen alrededor del altar, es así, y se queda callado. Padre, dice el hermano Daniel, si la primera parte es cierta, la segunda también es cierta, y el Padre Pío, como si estuviera mortificado, asiente con la cabeza. Una vez un sacerdote había celebrado en la iglesia a gran velocidad, mientras el Padre Pío estaba en el coro. Cuando luego subió a saludarlo, el Padre le dijo que hiciera las cosas de Dios de manera santa y de manera particular, precisamente en la misa que no tuviera prisa, porque la misa del Calvario había durado tres horas. Reflexión Padre Pío, ayúdanos a entender que debemos disponer nuestro corazón para asistir a la Santa Eucaristía sin prisas, solo dispuestos a recibir, vivir y encarnar el misterio sobrenatural que por misericordia de Dios se nos ha regalado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Padre Pío, ruega por nosotros y fortalécenos en el servicio. Oración final Dice Padre Pío, esta mañana, en la fiesta de la Asunción, subí al altar a celebrar la santa misa llena de dolores físicos y de angustias en el alma. Sentí morirme, una angustia mortal invadía mi alma. Me llegó una tristeza insoportable, pero después de comulgar, vi claramente a la celestial señora que me decía, mi hijo y yo estamos contigo. Puedes estar tranquilo, tú nos perteneces y nosotros te protegemos. Desde ese momento, invadió mi alma una alegría tan grande como nunca había sentido un gozo semejante. Y así, estuve todo ese día de fiesta de la Santísima Virgen. Después de esto, exclama, al recordar la presencia de Jesús sacramentado y de María Santísima, siento en mi corazón una llama de amor tan grande hacia ellos, que ya no siento los dolores ni las penas. Y añade, quisiera tener una voz tan fuerte que lograra llegar con ella a los pecadores de todo el mundo para convencerlos que lo mejor será confiar siempre en la bondad y en el poder de la Madre de Dios. Quisiera tener alas para poder volar por toda la tierra propagando la devoción y el amor a Jesús y a María. Santo Padre Pío, que tengamos siempre esta misma dicha tuya. Pide para nosotros tus devotos y para los servidores esas alas y el amor al servicio para que entregándolo a nuestra comunidad, lleguemos con amor a los miseritos de todo el mundo y en nuestro servicio encuentren el testimonio de amor y la misericordia del Padre Celestial. Amén, amén, amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.